Amigus, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo, el Yoshi Azulito. Y bueno, Dominguito de Pokémon, chicos, somos domingueros, jaja, espero que hayáis entendido la referencia. El caso, nos encontramos en un nuevo server de Pixelmon para Minecraft 1.16.5, pero en la versión 9.1.9, que viene siendo la misma que hay en la 1.20.2, con todos los Pokémon de Paldea ya añadidos. Y vamos a disfrutar de este server, que por cierto es no premium y está muy guay. Vais a tener en la descripción la IP para poder entrar y también cómo descargar Pixelmon, o sea, el link, ¿vale? O sea que lo estoy poniendo todo muy sencillito. Vemos que el spam está bastante chulo y me he elegido de Inicial Alarvitar, un Inicial Custom, aquí lo tenéis. Me podía elegir a los de toda la vida, pero me apetecía cogerme hoy uno más random, ¿no? Bueno, random, que Alarvitar es buenísimo, tío, cuando evolucione. Vemos por aquí que tenemos un Quest Master, ¿vale? Que vamos a poder ir haciendo diferentes quests, diarias, tal y cual, bueno, bastante, es muy chulo el cartelito, por cierto, de aquí con Charmande, Pip, Pluck, tal y cual, fijaos, es que hay absolutamente de todo, ¿eh? A ver, respecto al kit inicial, pues nos dan bastantes cositas, o sea, 32 Pokéballs, Antorcha, Comida, el kit de herramientas de Iron, obviamente, y también nos dan como una especie de Pokéball Voucher que nos da 8 Pokéballs al azar. No sé si aquí estará incluida la Master Ball, me imagino que sí. Así que vamos a usarlo a ver qué Pokéballs nos tocan, ¿no? Anda, ¿en serio 8 Pokéballs? Es que 8 Pokéballs al azar, digo yo, alguna Master Ball, o sea, perdón, alguna Super Ball, Ultra Ball me tocará, ¿no? Vaya mala suerte que he tenido, que me toquen las 8 normales. Pero, en fin, aquí podemos intentar hacer RTP Biome, ¿vale? Y nos va a teletransportar el bioma que nosotros queramos, fijaos, a ver. Vamos a intentar hablar con esta chica dentro del Overworld, del Nether o del Ultraspacio incluso. Incluso, a ver, en el Overworld, pues tenemos un montón de biomas, que sí, las playas, los bosques, la playa, el pantano, papapá, papapá. Y vamos a ver dentro del Ultraspacio a ver qué biomas hay. Ultraspacio Deep Sea, Ultraspacio Desert, Ultraspacio Jungla y Ultraspacio Fuere. Vamos a ir al Deep Sea, que me apetece, la verdad. Me va a teletransportar unos segundos, así que a ver qué es lo que hay. Y también nos digo una cosa, a ver cómo salimos de aquí, ¿eh? Vale, ya estamos en el Ultraspacio Deep Sea, aquí podemos ver cómo casi todo es diferente, ¿no? Por lo que veo, la piedra es diferente. A ver, sí, es diferente, me gusta esta piedra, oye. ¿Se podrá cocinar y hacer ladrillos de piedra o algo? Y esto que vemos por aquí es... ¡Uy, uy, uy, qué elevito, eh! Me vuelvo un poquito por ahí. Estos cristalitos que también están guay, eh. Bueno, vamos a coger los cristalitos. Y estoy viendo por aquí un Pokémon tipo agua, que ya vamos a atrapar, eh. El Chetre este lo vamos a tapar porque a mí me encanta, la verdad. Esa tortuga tiene un diseño genial de Galar, por cierto. Oye, ¿ya te ha escapado? No me va a tener que usar a mi la árbitra, aunque bueno, nivel 5, nivel 9, yo creo que este me reventaría, eh. A ver, le lanzamos la Pokeball. Oye, pero es que no hace ni, 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 ni el intento de meterse en la Pokeball, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Espérate, se lo voy a lanzar de nuevo. A ver si es que me están trolleando algo. Ahora, ahora, ahora sí, ahora se ha metido. Otra cosa es que se escape o no. Pero por lo menos, bien, lo hemos capturado. Ya tenemos un Pokémon tipo agua. Uy, uy, que me caigo, que me caigo, que me caigo. No, 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 no. Vale, vale, al menos mal que puedo saltar. Ay, con bloque Jesús. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí estoy viendo árboles. Un Gulping, vale, el Gulping no me interesa. Grimler, Grimler, Grimler a Lola. Grimler a Lola me encanta, chicos. Grimler a Lola me encanta. Lo voy a capturar sí o sí. O sea, tengo mono de un Grimler a Lola, la verdad. O sea, a ver, no le he dado bien. Ahí he vuelto a fallar. Toma, Grimler. Ahí va, ahora sí. Bien, 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 captúrate por lo que más quieras. Captúrate, captúrate, Grimler. Bien, 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 bien. Bien, captura, ya tenemos un Grimler a Lola en el equipo. Xelos. Bueno, no lo voy a capturar porque ya tenemos a este dicho. Y esto es como el Ultra Océano, ¿no? ¿Hagá algún Pokémon extraño por aquí? O sea, debe de haber Ultra Ents, ¿no? En estos biomas, quiero decir. En estos mundos. Qué guay, tío. Puedo pegar hasta un salto por el agua. ¿Lo veáis? Así como huepa, ¿eh? Mira, un árbol de Bonguiz. Vamos a coger los Bonguiz. Que esto para las Pokeball va a venir muy bien. Que por cierto, chicos, si queréis que os traiga... Que me ha golpeado. Ah, que hay flores venenosas. Me cago en la marca. Me muero, me muero, me muero. Hay que quitar todo esto. Ultra Forest Fireworks. Casi me matan, ¿eh? Y además está esto dominadito. No sé lo que os estaba diciendo, chicos. Que se me ha ido la perola. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Que hace poco traje lo que era un tutorial de cómo empezar en el mod de Cobelmont. Y bueno, de momento no es que haya tenido un exitazo increíble. Pero sí que os ha gustado a muchos. Y además, ya no es que haya tenido más o menos likes. Sino que yo sé que os ayuda mucho a los que seáis más novatos. Y que queráis empezar en el mod de Cobelmont. Obviamente. Yo no voy a ser hipócrita. Si yo veo que el vídeo tiene muchos likes. Mucho apoyo. Pues me pienso más en traer tutoriales de cómo empezar en algunos mods. A que si tiene, yo qué sé, 400 visitas. ¿Me entendéis? O 400 visitas que no la han visto ni en mi casa. Vamos. De hecho mi madre no ve mis vídeos, creo. No sé. Si lo está viendo, pues un saludito desde aquí. A ver esta piedra. Uy, 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 uy. Vale, la Ultra Flower esta. Ultra Espacio Stone. Ha cambiado a color gris. Que es el lugar más raro, ¿eh? Ahora para salir de aquí a ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo vamos a hacer. Pero eso sí. He capturado Pokémon interesantes que igual en el Overworld. Pero hemos tardado más en encontrar. A ver si veo alguno más que me guste. Y nos vamos de aquí, vamos, pero pitando, ¿eh? Nos vamos echando leches. De momento parece ser que no hay moros en la costa. Vale. Esta piedra la voy a coger un poquito más porque me gusta, ¿eh? Así azulita. Está guay. Quizás para algún futuro me pueda servir para algo. Ahí va, cogemos. Es más difícil de picar que la piedra normal, ¿no? Eso parece, en fin. Oye, pues por aquí no veo yo más Pokémon, ¿eh? Y los Ultraentes no aparecen. También te digo, como aparezca un Ultraente de nivel... Bueno, nada más que esté por encima del 30 o del 20, ¿qué digo? Me revienta a todo el mundo. Así que yo creo que vamos a ir saliendo de aquí, ¿eh, chicos? Vamos a volver al Spawn. Y nada, que sea lo que Dios quiera. Bien, chicos, pues ya estamos aquí en el Spawn. Me he encontrado con este amigo que, la verdad, que lleva puesto, tío. Este Ultraendo es horroroso. ¿Qué te has puesto por esta armadura que es? Que parece de cavernícola. No sé. Igual es que no me han cargado bien las texturas. Pero bueno, como veis, el Spawn súper chulo. Debería de haberlo enseñado antes realmente, ¿no? Porque... Pero bueno. Vemos aquí un montón de cofres. Muy guay, la verdad. Fijaos, una calabaza de Halloween. Los cofres como los del Clash of Clans. Yo creo que se lo han currado un montón, ¿eh? Por aquí vemos el tema de los portales. Vamos a ver qué nos va a llevar a los lugares. Aunque, claro, portales con el RTP, pues igual... Tampoco es que sea muy útil. Este hombre me está siguiendo, ¿eh? Me estás poniendo nervioso. ¿Tú qué eres, Sub o qué? Voy a preguntarle. Are you Sub? Are you Sub? Nada, evidentemente no. Este server es inglés. Y no me conocen en ningún lado. Así que... Are you Sub? A ver si va a entender. Are you Sub de Subnormal, ¿no? Are you Subnormal. A ver. Ostras. Sub, dice. Nada, nada. Perdóname. De verdad, perdona. Mi insensatez, compañero. Aquí estoy viendo que... Si derrotamos a este hombre nos va a dar como una especie de llave para un Pokémon legendario o algo. Yo lo sé. Bueno, Legendary... Yo he entendido Pokémon legendario. Igual el legendario es el tío, ¿sabes? Vemos allí un mercado y todo súper guay. A ver, aquí hay cosméticos. El mercado por aquí... Buah, aquí está, ¿no? Me imagino que será esto. Mob Drops. A ver aquí qué es lo que podemos hacer. Ah, vale. Comprar, ¿no? Pero no tengo dinero apenas. Podemos comprar también cosas de las Pokémon y tal. A ver, ¿puedo comprar? No tengo. No tengo dinero, chicos. Estoy tú pobre. Soy un pobre túo. Y por aquí vemos más NPCs que venden cosas. Vale, vale. Es que esto es como una especie de macromercado, ¿eh? En cada casa hay un tío. En cada edificio, digamos, y te vende algo. Por ejemplo, aquí está el de los minerales. O sea, con los rubíes y todo. A ver, pues vamos a hacer de nuevo el RTP. A ver a dónde me lleva. El Nether, al Overworld. Vamos a ir otra vez a lo que vuelan. Nos vamos a ir... Venga, Random Teleport. Como toda la vida, coño. Lo que toque, toco. Somos gente humilde. Además, ya con los tres Pokémon que he conseguido hoy estoy contento, ¿eh? Lo tengo que decir. Después me decís, Jesús, es que te quejas mucho siempre que juegas Pixelmon. Es para quejarte de algún videojuego de Pokémon que ha salido. Que, por cierto, ya está a caer el disco índigo. A ver qué es lo que nos encontramos. Pero no, ¿eh? Para que veáis. Hoy estoy tranquilito. Agradeciendo el haberme podido levantar en este día de Minecraft tan bonito. Y con esto un Pokémon mío, hombre. Que los quiero mucho. Mi Grimmel, mi Chapter. Que me encanta el diseño, por cierto. Me encanta el diseño de los tres que llevo. Y por aquí no aparece nadie. No hay ningún Pokémon por aquí, ¿o qué? O me estáis vacilando. Ah, mira, sí, aquí hay uno. Verá la mierda que va a ser esto. Fíjate, un Furret. Una ardilla. Un nivel 15. Ostras, un Tauro. Cambia ya un poquito la cosa, ¿eh? Me ha espaneado en toda la cara, pero bueno. A ver si encontramos un inicial, ¿no? Que ya sabes que yo siempre que juego los servidores de Pixelmon tengo como la obsesión de... Ostras, si me aparece algún inicial que no lo haya elegido yo al principio. Yo qué sé. Un Squirtle. Un Chicorita. Un Totoday. Un... Algo. No sé. Un Bulbasaur. Un Poplio. No sé. Un Greninja, ¿no? ¿Cómo se llamaba la primera de Greninja? La primera evolución. Aunque por aquí yo creo que no, ¿eh? Mira, un Rattata asqueroso. Hostia, hostia. Se está quemando el campo. Se está quemando el campo, chicos. Se queman directo. Hay que apagar el fuego. Perfecto, perfecto. Pokémon voladores aquí. Nada, es que no me hace gracia ninguno de los que estoy viendo, ¿eh? Igual debería devolver al Ultraespacio, quiero decir. Porque allí sí que había Pokémon más interesantes. Pero a otro bioma del Ultraespacio. ¿Lo hacemos o qué? Por aquí me estoy encontrando Rattata y me estoy poniendo de mala hostia. Os lo tengo que admitir. O sea, es ver un Rattata y me entra un Asdor por el cuerpo que digo, vaya mierda, tío. Yo no estoy aquí para ver Rattata. ¿Qué queréis que os diga? O sea, ya es suficiente maniobra. Mira, hay un Ekans. Lo mismo, tío. Yo me voy. Chicos, me voy a ir al Ultraespacio. Voy a coger antes este mineral de... Ah, ahí va. En el Ultraespacio parece ser que tenemos un poquito de mejor suerte, ¿eh? Ahora, vi un pequeño laguecito ahí. Carbón, por si acaso. Lo vamos a coger también. Perfecto. Un poco, ¿eh? Que también en verdad tengo antorchas y de todo. Vamos a hacer el RTP. A ver si me deja. Sí. Hombre, en verdad al Nether también podíamos ir y íbamos a conseguir Pokémon de tipo fuego, ¿eh? You are still on cooldown for another 36. Vale, tengo que esperar. Tengo que esperar unos segundos para poder hacer... Otro RTP. Y en estos 36 segundos tenemos que decidir si ir al Nether o al Ultraespacio. Y yo creo que en el Nether, como va a haber Pokémon de tipo fuego y a mí los Pokémon de tipo fuego me gustan mucho, va a ser ideal que vayamos, ¿eh? Oh, mira una Pokéball. ¿Qué era? Ice King. Un Jumper. Oh, qué guay. Y un Nidoran. Este Pokémon me gusta, ¿eh? Uff. Nidoran es bueno. Y la otra Pokéball. Vamos a cogerla. No he capturado el Nidoran porque tenemos ahí al Grimer. Y creo que los dos son de tipo veneno, ¿no? O sea, ya sabéis que, a no ser que me encanta el Pokémon, que Nidoran me gusta, pero no me encanta, me gusta ser un equipo variado. Así que es lo que vamos a intentar en un primer momento. A ver, por aquí, nada. Bosque quemado. Estoy viendo un portal al Nether. Igual tiene cofre esto, ¿no? ¿O ya se lo han llevado? Se lo han llevado ya, evidentemente, con el bloque de oro. Ah, no. Bueno, se lo han llevado, sí. Lo que pasa es que han utilizado ahí por mete porquería. ¿Vale? Carbón. Por vicio. Porque en verdad ahora mismo no lo quiero para nada. Pero bueno, nunca se sabe. Veo ahí una bandada. Vale. Pues ahora sí que podemos hacer ya el RTP, intuyo. RTP. Nether. Y nos vamos a ir al Warpeto. ¿Por qué no? Venga, en cinco segundos, chicos. Nos vamos de viaje. ¿Ahora es cuando me aparece por aquí un Pokémon guay? ¿Sabes qué quiero? De hecho, estaba ahí Growly, ¿eh? Me ha puesto de mala leche porque así decirlo y que aparezca. Pero bueno, esta madera también me gusta mucho. Como voy enlazando hay temas, ¿eh? Esto me gusta, esto, ¿no? Qué guay esta madera, chicos. Es que disfruto esta picándola. Tengo una MT, ¿no? A ver, pues algún Slugma al menos. Algo por aquí, ¿no? ¿Dónde está ahí? Ahora para que no haya nada. Un Centipede de estos. Mira, aquí hay un Ekans, tío. No, no los cachan de ahí de mí. Encima que he gastado mi RTP en venir aquí. Algo bueno tiene que aparecer. Ghastly. Pokémon tipo fantasma. Uf. Me tenta capturarlo porque luego, cuando me evolucione a Gengar, me lo paso muy bien. Con él. A ver, pero... No, tío, hay un Ekans, no. Quiero algo de tipo fuego. No de tipo veneno. ¿Dónde están los Pokémon de tipo fuego? Estamos aquí en el Nedro. O sea, ¿qué me tengo que meter en la lava de cabeza para encontrar uno? Los lagos de lava, no, no. Vamos, no sé. Pero vamos a continuar. Pues aquí hay un lago gigante de lava. Vamos a bordearlo por aquí. Este que estoy viendo aquí es un Pokémon. Sí, 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 sí. Indiepeed. Ostras, ese sí que me encanta. Este sí que me encanta el Indiepeed. Este. Lo vamos a capturar, pero vamos. Como que me llama Jesús. Indiepeed, ven para acá. Ven para acá. Tú que eres de octava. Uy, sí que estoy teniendo Pokémon de últimas generaciones, menos de Arbitar. Los otros son más recientes. Grimer Forma Alola es de Alola, evidentemente. Que fue la séptima. Indiepeed. ¿Cómo que? Es que se ha escapado. Míralo, aquí está el demonio. Oye, ya está bien, ¿eh? Indiepeed, pórtate bien. Pórtate bien, Indiepeed. Ahí va. No, no. Métete en la Pokéball. Ya se ha escapado otra vez. Cago nada más. Bueno, pues... A esperar a que se capture, porque yo no voy a desistir. Si tengo que usar a mis Pokémon, se lo usaré. Y hay un Slugma que le voy a tirar, evidentemente, también una Pokéball. Porque es que quiere un Pokémon de tipo fuego. Se lo ha metido en las narices. No, se ha escapado en el último momento. Y el Slugma también. Uy, bien. Le tiro otra. Indiepeed, tú también. Venga, a capturarse ya los dos, hombre. Tiene un montón de Slugmas ahí metido. El Slugma se ha liberado. El Indiepeed se ha capturado. Vale, vale, vale. Capturamos al Slugma. Yo creo que me daría por satisfecho, ¿eh? Me daría muy por satisfecho. Se ha capturado. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ya han cambiado las cosas. Las tornas se han vuelto a mi favor, chicos. Y yo creo que por aquí en el Nether vamos a ir dejando el videíto de hoy. Era más que nada para jugar un ratito Pixelmon que me apetecía y enseñaros un nuevo server. Así que nada, yo espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, suscribíos al canal. Activad la campanita porque si veo mucho apoyo en este tipo de vídeos, pues traeré más servidores de Pixelmon. Ya lo que ustedes veáis, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por estar un ratito más agradable aquí conmigo. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau, chau!